Padre yo te quiero amar tocaré tu corazón y rendirme a tus pies oh mi Señor quiero estar cerca de ti y ahora amarte con todo mi ser y bendirte toda gloria Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¿Con quién medio caño caer? ¿Mi vida limpiere? Estaré como tú eres, mucho emoción, porque yo. Mi floreta no se pueda hallar, mis valles del mundo encontrar. Te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoraré cantando aleluya. Gracias por ver el video.